Lo que es repetido, pero que no deja de ocurrir, Estados Unidos volvió a amenazar a Rusia con nuevas sanciones. El presidente Obama ha dejado claro que dependiendo del comportamiento de Rusia, las sanciones sectoriales contra la energía, la banca, la minería, podrían estar sobre la mesa. Y hay mucho en medio. Así, creo que hemos visto que las sanciones pueden morder. Y si acciones como el tipo que hemos visto en los últimos días continúan, tú vas a ver un aumento gradual en esas sanciones.